Momentos con Dios Batallas para pelear Primera de Timoteo 6.12 dice Hay continuas batallas que pelear Y no estamos a salvo ni un momento A menos que nos coloquemos bajo el cuidado de aquel Que dio su propia vida preciosa para hacer posible Que cada uno que crea en él como hijo de Dios Cuando se vea frente a la presión de la variada ciencia de Satanás Puede escapar de la corrupción que hay en el mundo A causa de la concupiscencia Es plenamente capaz En respuesta a nuestra fe De unir nuestra naturaleza humana Con la suya divina Al confiar en la naturaleza divina Y al participar de ella Y al fortalecer nuestros esfuerzos Estamos proclamando que la misión de Cristo Sobre la tierra Es paz en la tierra Y buena voluntad para con los hombres Debemos hablar de los peligros de la guerra Contra enemigos invisibles Y llevar puesta nuestra armadura Porque no estamos guerreando contra sangre Ni carne Sino contra principados y potestades Y huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por lo tanto Necesitamos mantenernos Bajo la constante custodia De los ángeles El seguir a Cristo No significa estar libre de conflictos No es un juego de niños No es ociosidad espiritual Todo el gozo del servicio de Cristo Significa la sagrada obligación De enfrentar a menudo Duros conflictos Seguir a Cristo Significa duras batallas Labor activa Guerra contra el mundo La carne Y el maligno Las victorias ganadas por Cristo En guerra dura y cruenta Serán nuestro gozo Estamos alistados para luchar No por la comida que perece Sino por la comida Que a vida eterna permanece Dice Juan 6, 27 Debemos procurar nuestra salvación Con temor y temblor Se requiere una vigilancia continua Para ser fieles hasta la muerte Para pelear la buena batalla de la fe Hasta que termine la guerra Y como vencedores Recibamos la corona De la vida Lectura tomada del libro En los lugares celestiales Como hijos de Dios Tenemos cada día Batallas que afrontar Pero el consejo de Pablo Al joven Timoteo fue Pelea la buena batalla de la fe Vale la pena pelear esta batalla No estamos a salvo Ni un momento No podemos decir Ya gané Y ya no viene más No querido amigo y amiga La batalla se pelea Cada día Y a cada instante Cristo mismo Cuando estuvo aquí en la tierra Peleó esa batalla Y tenemos la seguridad De que podemos ganar la batalla En el nombre de Cristo Jesús Porque Cristo ya la ganó por ti Seguir a Cristo Conlleva dificultad Conlleva sacrificio No es un juego de niños No es ociosidad espiritual Pero el resultado de ser fiel a Dios Tiene consecuencias eternas Esas batallas que te toca luchar cada día Tú puedes salir vencedor en el nombre De nuestro Salvador Porque luchamos No contra seres humanos Sino contra huestes espirituales De maldad en los aires Y estamos en esta batalla En este camino No por la comida que perece No por algo pasajero Sino por la comida Que a vida eterna Permanece Debemos procurar nuestra salvación Con temor y temblor Porque Cristo pelea contigo Porque Cristo pelea de tu lado Porque Él te quiere llevar A los lugares celestiales Visita www.labibliatienerazón.org ¿Qué? ¡Aguien! ¡Aguien! Gracias.